¡Suscríbete al canal! Se llama Séptimo Ángel y tengo acá la canción llamada El Titiritero Con la colaboración de la española Clau Violet de Astray Ballet Como siempre hacemos con las bandas que van llegando por primera vez al canal Me gustaría saber quiénes son para leer una biografía y ponerme más en contexto de qué es Séptimo Ángel Y amigos acá les voy dejando ya el logo de la banda Me encanta cómo se ve, me encanta cómo se ve todo ese logo bien piola Me gusta, me gusta Quiero leer acá la biografía que tengo Por acá dice Séptimo Ángel Desde la ciudad de Chihuahua, México Un saludo fuerte y un abrazo grande a todos mis amigos de allá Nace en 1999 y cuenta con 8 discos Entre los que se destacan Legión Con más de 23 vocalistas invitados Como por ejemplo Zeta de Mago Oz, Teteno Boa de Zalatoga y Adrián Barilari de Rata Blanca No estamos jodiendo gente, estamos ante una banda grosa Me encanta, me encanta lo que voy conociendo Su más reciente producción es Teoría del Caos que fue grabada en México, Italia y España Donde estrena su actual formación con Oscar a la voz y Fabio a la batería Me encanta todo ya lo que voy leyendo gente Me gustaría también mencionar a los miembros Me gustaría también mencionar a los miembros Que ahí veo, tengo la foto Y ellos son Félix Mesa, guitarra desde el 2016 Fabio Alessandrini en la batería desde el 2020 Oscar Klassen es el vocalista desde el 2020 Que está Redson Ortega en la guitarra desde 1999 Ya se podría decir fundador de la banda Y también tenemos en el bajo a Raúl Cárdenas en el bajo del 2015 Por supuesto también gente, ellos tienen redes sociales Lo pueden seguir desde facebook.com Séptimo Ángel Band También tienen Instagram Lo pueden seguir en instagram.com Barra séptimo-ángel Por supuesto también el canal de YouTube Que vamos a ir invadir ahora Séptimo Ángel TV Lo van a seguir gente Suscríbanse, apoyemos siempre a las bandas Y nada amigos, tenemos mucha info que ver Quiero ver qué onda Ya esa biografía loco Me encanta Si les parece Y nos damos más vuelta Vamos directo al video Bien amigos, ya estamos en el canal de ellos Ya tenemos la canción Séptimo Ángel El titiritero con Cloud Violet Vamos ya abriendo esto Maximizamos la pantalla Si les parece Y no les ofende Vamos también cambiando la escena Y bien amigos A ver qué nos esperan Tengo mucha curiosidad Con estos muchachos Si les parece gente A ver qué será Séptimo Ángel El titiritero ¡Gracias! 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 brutal la voz de ella mira ahí buena transición esa y volvemos al ritmo bien la voz qué voz es loco bien la era del control bien la viola loco el acompañamiento de la segunda guitarra es excelente escuchándose a la izquierda qué buen tema que bestia qué buena escala hermano dios mirá el toque maneja muy bueno muy bueno excelente qué bien qué bien qué curioso lo de las oas no 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 explotadísima la canción explotadísima la canción lo que suenan estos maestros ya tiene los nombres ahí gente más abajo en mi descripción le voy a dejar también los instagram las redes sociales todo de por sí tremendo tremendo para escuchar de nuevo este temazo me gustó muchísimo el video también ya les puedo decir desde lo visual la fotografía es excelente muy agradable a la ver muy en compañía en esencia de lo que genera la banda ese heavy metal poderoso que encanta los riffs de la guitarra son brutales son brutales de por sí las escala esa manera de ejecutar la guitarra ambas no es que acá hay solamente una guitarra líder y la otra queda atrás hay una gran sincronía entre las dos y es algo que me encanta y genera mucho esa esencia del heavy metal de por sí es algo de por sí que el riff que se ha mandado fue brutal brutal y un acompañamiento excelente me ha gustado también esa parte muteada donde solamente el auricular izquierdo escuchas esa guitarra y después vuelve todo a explotar bajo con punteos excelente y creo que cabe destacar sobre todo en este tipo de género musical lo difícil que es hacer sonar al bajo directamente y a qué me refiero en sí porque ya tenemos la guitarra y la voz del cantante súper potente y no solamente una guitarra dos guitarras hay que poner en contexto ello y hay que hacer sentir ese bajo en este tipo de género realmente el bajista para mí se lleva todo mi fucking aplauso pero de por sí la banda suena espectacular la batería ni hablar tum tum pam tum tum pam excelente excelente marcaje de tiempo y sobre todo el puente musical que hace ¿no? más que nada del puente al estribillo es algo que queda excelente todo creo que todos se destacan en su momento realmente y creo yo que todos estamos de acuerdo en que la voz de Oscar y Violet excelente excelente todo lo que queda sinceramente una banda que me encantó conocer el video también hablando desde lo visual como les dije una fotografía agradable pero muy curioso el tema de las sogas ¿no? y ya cuando una parte de la lírica que decía sobre el orden que pasó como que nos quieren controlar quizás realmente me tiene muy curiosa la letra así que si les parece gente tengo muchas ganas de conocerla y sin más vueltas vamos directo a la lírica y acá estamos amigos veamos que nos esperan con estos cracks que la rompieron desde lo audio y visual impresionante veamos que onda la lírica fuerzas oscuras estás cansado de la realidad guían tu andar deseas de la rutina escapar un ser adicto te ofrezco un mundo que puedes moldear actuar a cambio de tu forma de pensar me encanta esto ya en el inicio ¿no? ya va abarcando desde lo social directamente ¿no? ya va abarcando tal vez si se le puede decir al sistema a los políticos una manera también de hablarnos a nosotros y decir ¿estás cansado de esto? ¿querés lo otro? ¿querés escaparte de esto? yo tengo la solución yo tengo la verdad absoluta va apuntando a ese lado y me encanta deja la guardia déjame entrar es el insidio subliminal a punto estás de ingresar no escaparás de hilos cuelgan cuerpos que el titiritero hará bailar para la humanidad sin distinción su vals enfermo danzaremos todos seremos solo otro más me gusta esta parte es lo que habíamos visto en el video ¿no? los músicos con las sogas colgados como títeres literal ¿no? porque lo podíamos ver ahí faltaba alguien que los moviera ¿no? ¿quién sería quien esté moviendo a ellos? ¿no? como les digo ¿no? políticos sistema todo aquel que maneje todo este maldito mundo por así decirlo fuerzas oscuras no serías nada sin mí entiéndelo cuando esto acaba lo decido yo guía en tu andar pon más cuidado y presiona el botón bienvenido a la era del control me encanta esa frase ¿no? me gusta como esta parte si se le puede visualizar como directamente lo primordial sería decir hablando conmigo mismo ¿no? pero también a lo que puedo apuntar yo directamente no es hablar conmigo mismo sino hablar con mi persona interior que puede estar lavada del cerebro por los de arriba por así decirlo ¿no? ¿quiénes son los de arriba? como les digo el sistema la política puede abarcarse también los medios de comunicación que nos llenan de mierda puede abarcar a todo ello creo que eso puede ser el significado que le puede dar el espectador cualquier persona le puede dar su significado aquello que nos puede controlar todo los poderosos claramente ¿no? hay un alma es digital de hilos cuelgan cuerpos que el titiritero hará bailar para la humanidad sin distinción su vals enfermo danzaremos todos seremos solo otro más y bueno y repite eso otras tres veces más una canción espectacular una canción espectacular para analizar despacio ¿no? pero de por sí voy notando directamente ¿no? sobre todo esa crítica social pero no lo veas desde el lado político no lo veas solamente desde tu barrio desde donde estás o de donde me mirás miralo desde el lado global directamente ahí está el verdadero poder que puede controlar directamente a las personas y demás ¿no? con qué digo controlarnos yo no estoy hablando de magia yo estoy hablando de personas reales que nos mienten que nos mienten cada día el mejor ejemplo son los medios de comunicación desde la televisión ¿no? gobierno de determinado espectro político que puede comparar los medios y directamente ya mentirnos ¿no? desde la televisión desde la radio desde los diarios etc. ¿no? no estoy hablando tampoco de élites que claramente hay ¿no? pero yo noto directamente una lírica espectacular con toque de realidad y decir loco no te duermas porque te puede pasar esto ¿no? excelente séptimo ángel con esta lírica excelente séptimo ángel con esta canción brutal muchachos impresionantes acá tienen sus redes en mi descripción lo van a tener claramente yo les digo como siempre gente apoyemos al rock apoyemos a estas bandas sobre todo que la están peleando banda mexicana loco como siempre México y el rock no se rinde y a full con todo y es lo que me encanta todo mi fucking aplauso a séptimo ángel por esta canción me encantaría conocer más de ellos claramente así que muchachos les invito desde mi parte simplemente hacer esto y esto directamente y obviamente gente si no les cuesta mucho yo que ustedes pondría a compartir y lo comparten en todas sus redes para que directamente el rock no muera excelente gente excelente banda séptimo ángel excelente estos pibes la rompieron sonóricamente líricamente y visualmente claramente increíble muchachos no tengo nada más que decir gente lo voy dejando hasta acá díganme que les pareció esta banda apoyemos como les digo siempre a las bandas apoyemos la banda del rock apoyemos siempre al rock de todos los países en este caso vamos a full con México iremos con más bandas para que el rock nunca muera muchachos no tengo nada más que decir lo disfruté mucho lo voy dejando hasta acá síganme dejando más temas de séptimo ángel para seguir conociendo disfrutando si estás escuchando esto por primera vez contame qué te pareció una banda muy prometedora y que acá desde el canal tiene todo nuestro apoyo para que le mandemos toda la energía para que vaya bien y sigan a full con todo les mando un fuerte abrazo amigos recuerden suscribirse darle like si les gustó y nos vemos en la próxima reacción chao